esto creo que es como pastel de cabracho vale 18 euros el kilo y las ostras estaban en promoción a 4 euros cada una están las cositas de oferta y compré aquí una crema de dientes que me ha salido buenísima la mejor que he probado a ver si tienen más que dudo mucho porque la compré hace mucho hay creo que es esta es esta no pero es esta marca esto que es visto que grandes vale 60 euros mirar aquí la zona española es muy pequeña tienen horchata tortas de aceite mirar había venido a este supermercado porque estaba la leche del bebé a 13 y pico la última vez pero no era éste o sea era el la misma mar o sea el mismo supermercado pero de cunoc y estoy en el de black and bear y aquí vale 16 pero la tengo que comprar porque ya me hace falta este quiere bajarse ya pero abajo me da más la brasa quería mirar si está por aquí la crema de dientes es esa que me gusta a ver cuánto vale a precio normal creo que son 5 euros súper caro voy a probar el champú en barra porque está en promoción 2 por 1 porque dicen que dura mucho voy a coger el de coco porque sigue la 7 poco es muy bueno para el pelo qué qué quieres no compro palomitas a ver si encuentro lo de la crema de dientes nada no está la había puesto mitad de precio porque igual la han quitado de vender pero están las críticas de colgate oral vez en sodine no sé qué las marcas de siempre pues bueno qué pena la buscaré online la verdad es que me gusta muchísimo deja los dientes súper blancos y yo soy de dientes súper amarillos o sea mi tono natural de dientes es bastante amarillo bueno aquí venden en el del conejo es bueno saberlo porque está al lado de casa está más cerquita y también tienen comida está ahí bastante que se usa bastante ya que igual es buena si comprar una para probar si le gusta como luego le tiene que gustar al animalico es un poco quitimiquis compre como de pájaros todavía tenemos pájaro come muy poquito como como un pajarito bueno me ha gastado 101 al bebé ahí dormido y aquí les he preparado a los niños un batido de chocolate y un croissant para llevarles ahora están en el bus por pasamos por ahí y está lloviendo un poquito tecí que hayamos dejado la compra por la mesa esparcida en bolsas todavía ahora lo coloco para enseñaros están los pitiñuelos en el suelo qué estáis haciendo a ver si me dejan grabar ya estoy como veis casi todos de marca blanca la marca de esta tres y cinco es súper barata y sale muy bien de calidad así que bueno ya sabéis que tengo ahí los los rúdicos del yunes a ver con dónde empiezo voy de aquí para allí patatas voy a empezar por esto que está con el congelado patatas fritas congeladas con la freidora está de aire se hacen súper rápido y súper bien así que hay que tener siempre y el salmón vienen dos porciones me parece he comprado seis porciones es un poco caro vale dos euros cada porción o sea cuatro euros cada cajita pero bueno para tener el congelador para un tallín o algo va bien que quieres tú vamos a ver clines vienen un mogollón uno dos tres 30 vienen 30 paquetes está muy bien yogures vienen 12 de multifrutas huevos una ocena normalmente va a comprar dos pero bueno como cuando vengo un coche cuando comprar el carácter compro dos pero el coche me ha medio que se rompan y nunca me pasa que se rompan pero no sé cómo me ha medio que se rompan su comprar una docena como tengo que ir al carrefour porque se me ha olvidado comprar el colacao y pan así que luego ir al carrefour a por pan y colacao queso rallado queso en lonchas el guda este sale muy bien de precio aquí qué más que esos el queso de porciones tipo en la vaca de río el marido le gusta el de marca de la vaca que ríe pero compro este para probar mantequilla solo miran mucho que sea mantequilla de verdad o sea que sea mantequilla de leche porque aquí muchos tipos de mantequilla y a veces suelen estar mezclados con con grasas vegetales y eso otro queso el queso mozzarella para ensalada comprado 3 este es muy barato de este de batidos he comprado dos paquetes de 6 están muy bien de precio y estos son los que los que llevan al bus por dos íbamos a la playa para llevar hasta cuando vamos a algún sitio para llevar a los niños batió chocolate había comprado dos pero uno ya se lo llevó estos esto está bien para picar así entre horas y tal a ella le encanta también pues eso está bien tener es muy barato y sólo tener siempre hay encontrados café para la máquina está nueva no sé si contado de la máquina bueno una máquina que encontró rasti que ponía gratis de esto que la gente lo va a tirar pero igual es que se ha comprado una nueva o yo que sé y lleva estas estas cápsulas extrañas y planas y aquí en el supermercado de kialo no encontré compré una pensando que era y no valen donde la senseo no sé si podría aprovechar ese café y he comprado este y este para probar a ver cuando este compró dos porque había una oferta dos por uno costaba cuatro euros y pico 16 y como había dos por uno sale 32 y en este vienen 36 este más barato la morgín y si está el agua está intentando gatear mis cochitos de estos la leche de bebé que esto lo más caro me ha costado 16 50 a veces la compro por 13 al 14 a veces 15 depende de cada sitio vale una cosa la he comprado lo que más caro a ver las cosas que compro de cosmética esto que había 22 por el precio de uno es caro o sea vale seis euros cada barra como había precios dos por uno lo dicen que dura mogollón o sea dentro de aquí vienen dos de cada una de estas vienen dos ponen aquí dos vienen dos pastillas la voy a abrir y os lo enseño ah no pues viene una entonces por qué pone por dos que durará doble mira tiene una forma extraña de lágrima huele súper bien y bueno ya os contaré qué tal si realmente dura más y merece la pena si dejártelo bien por probar como estaban ofertados por uno para probar que más la crema de dientes ahora voy a ir al baño voy a enseñar la que gasté la cogí de oferta la otra vez porque yo sabía que el aceite de coco es muy bueno para los dientes y es y era a base de aceite de coco esta es a base de rosa y aloe vera no sé si será igual está 50 por ciento sea vale cinco euros esto a precio normal a 50 por ciento dos sesenta y pero no me importaría pagar cinco euros por la de coco es muy buena de verdad no sé si me habéis notado que siempre tenemos un tono muy bastante amarillo pero con esta crema conseguido no lo blanco brillante nuclear pero si un blanco normal bueno están está mal gastar porque los niños ya sabéis que estrujan así ellos no saben eso de ir echando así no ellos estrujan y veis esta es de coco nuti piper mil no se ve bien pero soy muy fan soy muy fan de esta crema por si me encontraba la crema de dientes de mi vida he probado colgate más guay he probado de todas las marcas pero esta es mi favorita así que buscaré esta marca online a ver si se puede comprar online en algún sitio love beauty amplanet se llama me ha gustado mucho y como me ha gustado la marca no le hagas gritar yo he cogido esto que es acondicionador del pelo de coco también cuatro los ochenta es un poco claro pero bueno probaremos a ver si hace milagros también con el pelo uy perdón bueno más cosas servilletas estoy al abierto aquí una y ha cogido una son paneritas de hojado muy buenas y están de precio la comida conejo de estas me gusta tener siempre en la despensa si acaso yo que sé de casa sin fruta o para un postre o para una merienda está bien tener siempre de esta lata no es lo más sano del mundo porque tiene bastante azúcar pero bueno que te hace que te chincha y es que es un terremoto he cogido una de piña una de pera y nosotros de pera y una de el botón nocilla de marca blanca tampoco me gusta mucho comprar hace mucho que no compraba pero bueno así para de vez en cuando a los niños les encanta ya sabéis esta es es un flower de girasol y aceite de palma bueno por lo menos tiene aceite de girasol no es todo aceite de palma natillas somos comprar también una vez a la semana así para los niños les encantan leche que suelo coger una parte para cuando me cobran así no tengo que sacar el de 12 del carro y le digo este y para que la pase sabes para que lo pase por la por la esto que he cogido una de garbanzos luego porque aquí encontré algunas marcas más baratas a 1 15 este me ha costado 35 pero es que esta marca me gusta mucho no no lo entiendes que hace mucho dolor el otro de café y tostaditas porque ha traído mi marido de trabajo empezó a trabajar ayer y ha traído de esas de estar de esas de bisalave que se llama que su ensalada de pescado y me gusta mucho con estas tostadas mira son estas tienen pescado tienen alguna hierba cebollino tiene huevo cocido picadito mayonesa no sé qué tendrá pero está muy bueno y con las tostaditas de éstas a merendar para aperitivo para cualquier cosa para cualquier momento está muy bien hasta más de bocadillo y bueno esta ha sido mi compra de hoy me falta una parte tengo que ir al carrefour a comprar el pan y el colacao y creo que compraré les compré algo más de fruta me quedan plátano manzana y he comprado las uvas de verduras tengo calabacines que quería gastarlos hoy igual a un poco de calabacina aprovechando está lloviendo hace mucho no hacemos purés o sopas igual el supermercado compro también algún brócoli o algo así que no me encanta y todas las semanas tengo el brócoli así que nada gente cica espero que os haya gustado el vídeo de hoy un besito y hasta el próximo vídeo es como un expreso de cafetería pero del bueno de la buena de verdad me ha encantado y y y y y y y